Mi nombre es Solbebia, soy ilustradora, he trabajado en varias cosas pero principalmente por lo que más me reconocen es por mi trabajo en mitos y leyendas y por Dirty Wars, un juego que está en desarrollo en este momento, además he participado en hartos libros, el más reconocido es el de las guías, no soy scout así que no me acuerdo bien, pero es el manual de guías y scout de Chile. También he hecho portadas de libros para autores autopublicados y en eso me desenvuelvo. Empecé a dibujar a la edad que todos empiezan a dibujar, cuando chica agarra un lápiz imitando a mi mamá, mi mamá estudia arte y nunca dejé dibujar. Ahora, cuando empecé a hacerlo profesionalmente, fue a los 30 años cuando decidí que quería perseguir el sueño de ser ilustradora y vivir de los dibujos. Yo soy diseñadora de vestuario y ejercí como diseñadora de calzado unos años hasta que un día dije, no, yo quiero, voy a perseguir mi sueño y ahí lo intentemos. Ya, las ilustraciones de mitos me demoraban más o menos, tres días les dedicaba, pero al final, al principio, me acuerdo las primeras que me pasaron, por lo mismo, como yo venía como de la ilustración como más de vestuario, no mucho estilo mito, en verdad, era un dibujo mucho más estilizado y no con tanto tema de iluminación. Al principio, me acuerdo, las primeras ilustraciones me las tomaron como una semana cada una o más, incluso hubo una que, me acuerdo, en un día entero, lo único que hice fue de unos cerros, súper terrible, una de las primeras cartas que hice, que es horrible, no la busqué. No, pero al final ya me tomaba mucho menos, incluso hubo una ilustración que demoré un día y medio, así, como que uno va dando velocidad y aparte que igual uno agarra fórmulas para hacer ciertas cosas, pero no, por lo general eran tres días de pega así, punto el día solo en una ilustración. No, cuando partí, lo primero que hice, después de que renuncie a mi estratega, me invitaron a un, a una asociación que organiza la católica, ¿cómo se llama? Basart usé, y me fue súper bien con mis dibujos, así, de muy, bueno, hacía puras monas como en acuarela y ya, me fue súper bien. Pensé que iba a seguir en eso, pero no funcionó mucho, en verdad, yo no supe moverme tampoco, igual ese aspecto de la ilustración, como de seguir a ferias y cosas, es súper jugado y no era así como, no me acomodó mucho, en verdad, a mí lo que yo quería hacer. Entonces, empecé a ver de qué otras partes podía como intentar encontrar una pega más estable, y a insistencia, conseguí que me pescaran de mitos, que mi portafolio no era para nada mitos y leyendas, para nada. Pero ahí, con poder de convencimiento, dije, no, sí, yo puedo, yo puedo, denme la oportunidad. Y me hice una prueba y ahí, sí, cumplí con lo que necesitaban y quedé ahí. Y esa fue la primera pega importante y constante que tuve y que, aparte por el tema monetario, igual me sirvió para ir practicando lo que tenía que ir aprendiendo al mismo tiempo. O sea, iba aprendiendo mientras practicaba, en el fondo. Y, bueno, mientras estaba ahí también salió el tema de la guía de Estado, que fue un trabajo súper entretenido de hacer. Aprendí hartas cosas de los Estados, pero ya se me olvidaron casi todas. Así que, se me confunden todavía los grados, las ramas y todo, pero fue muy entretenido hacer esa pega. Aparte que, querían que hiciera un estilo como similar a las guías que tenían antes, a los dibujos vintage y como clásicos de los Estados. Eso fue súper entretenido. Y, bueno, después, la tercera pega importante que me ha tocado hacer es la de Dirty Wars, que es un juego que está en desarrollo, que toma la resistencia a la dictadura en Chile. Y me tocó hacer el diseño de personaje de la preproducción y algunas ilustraciones como demo. Y también hice las ilustraciones para una cinemática. Y las animaron y todo fue muy entretenido. Yo no tenía intenciones de meterme en animación ni nada. Entonces, ver como mis dibujos ahí animados como en estilo Parallax, que igual fue... A ver. Bueno, hasta la última vez que yo trabajé con Mito, nos entregaban un pack. Se entregan un pack de tres ilustraciones normalmente y con un brief. Que en general es como se trabaja en la industria de los PSG, de los, pues, esos juegos de carta, qué sé yo. Un brief es como una ficha. Una ficha con un par de referencias de imágenes, una descripción y un pack de imágenes. Entonces, tú vas desarrollando como... Bueno, no particularmente en Mito, pero en otros juegos. Normalmente te pasan como cartas relacionadas. Entonces, como que dibujas a los mismos personajes en distintas etapas en las tres cartas o más cartas, qué sé yo. Normalmente se trabaja así y en Mito también, así. Un pack de imágenes, descripción, imágenes de referencia y sueltas de imágenes. Bueno, se supone que una entrega bocetos y ahí te lo revisan, pero ahí ya depende de qué tipo de comunicación tienes con tu director de arte. Y así se va desarrollando la ilustración. Se supone que hay que mostrar procesos, pero yo soy un poco porfeada y no mostré mucho. Pero ahí está. No me cambien nada. Bueno, como malas experiencias en particular, no, no, pero si de repente da un poco de lata, bueno, lo que nos pasa a todos como, o sea, que se comenta, normalmente el que no se valore mucho la rega. Y así, bueno, que es como que son monitos nomás. Entonces, que siempre se ven como, no sé, publicaciones de confesiones de ilustradores donde muestran así como, oye, ¿me puedes hacer un dibujo? Sí, sale tanto dinero. Pero, ¿cómo? No es un regalo, es un regalo, es solo para mí, ¿no? En verdad, esto es un trabajo como cualquier otro y tiene que valorarse como tal. Nosotros lo que entregamos es un producto, un servicio a una empresa para que puedan hacer productos. Entonces, como tal, tiene que valorarse de esa manera y de repente se aprovechan por temas de necesidad. Obviamente, se pueden aprovechar de ciertos ilustradores que van a no valorizar su trabajo como corresponde. Y también ese pensamiento de que esto no es un trabajo real se extiende entre la gente. Y eso igual está mal. Al final, nosotros tenemos que ser los primeros en valorar nuestro trabajo y saber que es un trabajo como cualquier otro, en verdad. Bueno, yo desde kinder era la que estaba mejor que el resto. Entonces, siempre he sentido que esto es el único y el gran skill que tengo en mi vida y va a ser el gran aporte que voy a dejar tiempo a tierra. Así que, obviamente, yo veo los dibujos del resto y digo, son secos, son vaganes, mis colegas, chilenos, extranjeros. No tiendo a compararme mucho, en verdad. Y aprecio mucho lo que ellos hacen, pero también sé que me conozco a mí, conozco mis limitaciones, pero también conozco hasta dónde, o imagino, hasta dónde puedo llegar. Entonces, no caigo en ese hoyo mental de, ay, son todas mejores que yo, ni mucho menos. Ay, yo soy la mejor del universo, bien, no lo soy. Pero podría llegar a serlo. Internacionales, me gusta mucho el dibujo de Seguido Maruho. También Seguido Maruho es el autor de varios mangas, Ander, la sonrisa del diablo, del vampiro, perdón. Es un mangaka japonés que hace un estilo bien, no lo googleé, en el frente de los niños. Era duro, creo que se llama, no sé. En verdad, el cómic en sí no, no sé si me gustan las historias, pero no es por lo que más me gusta. Lo que más me gusta es el estilo de dibujo que tiene. También me gusta mucho la pega de un ilustrador que, no, perdón si digo mal el nombre, porque es como ruso, Cedric Pernabai, algo así. Perdón, es el autor del concept del juego Dishonored. Me encanta el trabajo, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, en este momento para allá quiero apuntar. Y para, bueno, me gustan mucho más ilustradores extranjeros, pero quiero hablar de los chilenos, mejor. Me encanta la pega de Brolkin, que es mi pareja, y no solo porque es mi pareja, sino porque además es. Además me gusta de mis colegas de Mito, la pega de la Joyce, me gusta harto. Joyce Maureira, la pega de la Loreto, Loreto Bias, es muy buena. No te podría decir que son mis ilustradores favoritos de la vida, pero sí me gusta mucho lo que hacen. Bueno, la pega de la Yuna también, de la Sara Contreras también, es súper bonita. Me encanta que mezcla el estilo mitos, el estilo mitos, con su estilo personal y con mucha influencia anime. Y me gusta mucho la mezcla ahí que logra, así que, eso. Hay harto... Harto talento en Chile. Yo creo que el momento más gratificante de mi carrera siempre va a ser cuando me pagan. Aprende algo, dinero. Cuando me pagan lo que corresponde, cuando corresponde. Fuera de broma, es gratificante poder vivir de dibujar. En los momentos que me pagan, obviamente que me gusta recibir la plata, pero también me gusta sentir eso de... Está funcionando algo que parecía tan irreal. Yo no estudié ilustración ni nada parecido, porque nunca pensé que era una carrera que podía sustentar una vida. Perdón. Nunca pensé que era una actividad que podía sustentar una carrera. Para mí era dibujar nomás. Y era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, claramente, en el momento en que me pagan por mi pega, es un momento más gratificante. La tele, obviamente. La tele es un gran... Yo soy una niña de los 90, así que crecí escuchando, o sea, en los hoteles, las tardes, viendo el club de los tigritos. Tenía cables de chicas y que pude ver el Magic Kids. Veía a Javier de Zodiaco, veía a Sailor Moon. Me obsesioné con esas dos series más que con cualquier otra. En algún momento, en el MPD, empezaron a dar Ian Flags. Me encantó la estética, todo. Ahí saqué varios elementos también de cuando estaba dibujando cuando chica. No, hoy en día, lo más freak que hago es coleccionar muñecas. Ahí están. Yo creo que no es la cara, pero ahí están. En verdad, no, no, yo no soy tan ñoña en este momento. Lo único que me obsesiona en este momento son mis muñecas. Así como que reemplazaron a los caballeros y a Sailor Moon, muy mona. Está en un momento, bueno, la pandemia tiene todo en pausa, pero yo creo que está en un crecimiento latente. La ilustración no solamente consta de un tipo de arte. Yo me desenvuelvo en una parte ínfima, que es la que está relacionada con los juegos de mesa, de estilo fantasía semi-realista, ilustración de este tipo. Fantasía épica, que se llama el sal o es mucha ficción. Que es una parte solamente. Y ahí me desenvuelvo. Imagínate todos los otros ámbitos de la ilustración que no tienen nada que ver con lo mío. Por ejemplo, las infografías o los cómics. Yo no he tocado mis muntas. O, no sé, ilustración de vestuario o publicitaria. Es tan amplio el ambiente y está tan relacionado también con el videojuego, con producción audiovisual o con animación directamente. Que esa sensación que teníamos antes de que éramos un país chico y aquí no había industria para nada, yo creo que ya no existe. Está creciendo, hay muchos estudiantes, hay varios institutos que tienen las carreras, la carrera de ilustración per se y también otras carreras afínas. Y nada, tiene que ir creciendo. Ojalá que la industria y la actitud que tienen quienes están sustentando la industria en el fondo crezca de la misma forma en la que está creciendo la cantidad de gente que está desarrollando esta actividad. Mi consejo principal es que se tomen esto como un trabajo, de verdad. Esto es una profesión. Obviamente que puede ser tu hobby, te puede gustar mucho, como para relajar. Eso es independiente. Si quieres dedicarte a esto, tienes que tomarlo como un trabajo. No significa así como que ponte serio y que sea algo desagradable, ¿no? El trabajo no necesariamente tiene que ser desagradable. Sino que... Tomarlo con la feria que corresponde. O sea, si fuera por mí, yo dibujaría ropa todo el día. Dibujaría zapatos, qué sé yo. Pero tocó que no podía sustentar mi carrera solamente haciendo eso. Tenía que aprender muchas otras cosas para poder seguir trabajando en mitos, que era la pega fuerte que tenía en ese momento. Y al final no estoy dibujando lo que yo quiero. Bueno, no estoy sacando así como de mi interior el arte, qué sé yo. Me toca dibujar un caballero y tengo que hacerlo. Una batalla y tengo que hacerla. Pero al final siempre estás... Estoy viviendo de dibujar. Al final, mientras la actividad sea... Estoy viviendo del dibujo. Mientras sea... Logré ser ilustrador y puedo tener este trabajo y pagar las cuentas con esto y hacer mi vida con esto. El resto, en verdad, si es que te toca dibujar así como algo que no te gusta, da lo mismo. No se ponga el límite. No se autoponga el límite. Con esto dibujo, esto no lo hago. Esto no me gusta. No sé hacer fondos. ¿Qué hago? Ay, no quiero ser puras monas. Hay que dibujar nomás. Dibujar nomás. Es un sueño poder estar al día junto al computador dibujando. Nada, que sigan sus sueños. Si es que en verdad quieren hacer algo. Si sienten que tomaron un rumbo que no es el que los llena totalmente. Si busquen el apoyo de su gente, conversen. Y intenten, aunque suene como de póster motivacional, intenten ser felices en lo que ustedes creen que es. Yo entré a estudiar arquitectura inicialmente. Yo se supone que iba a ser arquitecto. Iba a tener una carrera tradicional y una vida tradicional. Y finalmente aquí estoy, en mi estudio, con mis muñecas. Con un mono de Sailor Moon. Dibujando todo el día y... No solo porque sea la que dibuja bien. Es porque tuve apoyo para poder intentar convertir mi hobby en mi carrera. Entonces, si tienen ganas de vivir vendiendo volantines, dejen su carrera de gerente del Banco Central. Y de bien, de hacer volantines.